La vela que nos dejó Inditex este jueves con claro incremento de volumen fue contundente y ahora lo que tenemos es un cabeza y hombros invertido que, correcciones puntuales aparte, apunta hacia la resistencia que presenta los máximos anuales, los 27,68 euros. Además, esta resistencia es muy importante por cuanto dejarla atrás implicaría que el título pudiera estar dando forma a una figura de vuelta de orden mayor, con objetivo en los máximos históricos, en términos de medio plazo, en los 34,80 euros. Pero vamos paso a paso porque antes que nada hay que dejar atrás los máximos del año, que todavía están algo lejos.